Estamos a unas horas ya de celebrar la llegada del Niño Dios y el estrés y las situaciones emocionales provocan muchos accidentes vehiculares justo en esta época del año. Y bueno, aquí en el Estudio de Comunidad nos acompaña Miguel Guzmán, que él es subdirector de Seguridad Vial de CESBI, de aquí en, obviamente, la Ciudad de México. Y es para hablarnos más de este tema. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a platicar, obviamente, del estrés que provoca el tráfico y, a su vez, los accidentes que provocan, pues, obviamente, estas fiestas navideñas, ¿no? Así es. Hoy en día se conjugan muchos factores para la generación de accidentes. Queremos llegar rápido a nuestro lugar de destino, queremos llegar rápido a las reuniones y, entonces, provoca que vayamos muy rápido, estresados porque queremos llegar a tiempo, porque no queremos perdernos un brindis, una copa, pero, al final de cuentas, lo más importante es que estamos teniendo una convivencia o queremos tener una convivencia con nuestros familiares. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio, al final de cuentas, ¿no? Entonces, si es importante, no importa que la señora se atrase un poquito, que los niños se ensucien un poco, no importa. Vamos a llegar con calma a nuestro brindis, a nuestra celebración. Creo que, además, justo lo que estás diciendo, un brindis, ¿no? En esta temporada se incrementa mucho, pues, el consumo de las bebidas alcohólicas y, bueno, también es muy importante ser nosotros mismos los que estamos, pues, previniendo los accidentes, porque, pues, obviamente nos vamos a encontrar con mucha gente que no toma conciencia y, aún así, conduce, pues, en estado de ebriedad, después se topan con alcoholímetros y demás. Pero nosotros tenemos justo que hacer esta conciencia de justo cuidarnos y no acelerar, no manejar, pues, en ese estado, ¿no? Desde luego. Desafortunadamente, la gran mayoría de los accidentes fatales que se presentan hoy en día son por el consumo del alcohol. Entonces, sí es bueno hacer un brindis, pero también es que hay que moderarnos. Los límites se establecen de 0.4, 0.8 en sangre para los conductores. Al final de cuentas es tomar una copa, hacer un brindis, no pasa nada, pero si podemos no tomar nada el que la persona que va a conducir, pues, es mucho mejor, ¿no? Es un riesgo muy alto el que se tiene porque se pierden facultades motrices de pensamiento, de movimiento, de juicio. Entonces, si se puede no consumir ningún tipo de alcohol, ninguna bebida alcohólica para el que va a conducir, pues, es mucho mejor. Así es, Miguel. Y, bueno, también es importante, pues, mencionar, pues, cuáles han sido los operativos que ustedes están haciendo, sobre todo para esta temporada navideña, pero en sí, pues, en todas las temporadas del año. Pero háblanos un poquito de lo que están haciendo para prevenir esto. De hecho, lo que se hace en términos generales, nosotros participamos en diferentes campañas, pero todas aportan a un mismo fin, que es reducir el riesgo de tener accidentes en esta temporada, los cuales regularmente se han venido incrementando en 30% alrededor, ¿no? Pero hoy en día hay campañas de la Cruz Roja, de pilotos por la seguridad vial, del mismo gobierno, con el tema de los alcoholímetros. Entonces, todos estos elementos aportan para la reducción de los accidentes mortales por este hecho, ¿no?, como tal. Entonces, lo importante es que la gente tome conciencia que en esta época hay que reducir al máximo el consumo del alcohol, reducir al máximo el estrés. Entonces, siempre todos los usuarios del vehículo deben de utilizar su cinturón de seguridad. Es fundamental para evitar un riesgo mayor y también evitar, pues, el consumo del alcohol como tal. Oye, y tenemos algunas cifras en comparación con las otras épocas del año. ¿Cuáles son? ¿Cómo incrementa justo en Navidad? En esta época incrementa alrededor del 30% la cantidad de accidentes. Sin embargo, espero que todos nuestros amigos que nos están escuchando tomen conciencia el día de hoy porque además se conjuga otro factor que es el tema de la lluvia, del agua nieve que hay en algunas partes de nuestro país. Y entonces están en este momento muchos de los factores que generan los accidentes. El estrés, la velocidad, el alcohol, la rapidez con la que queremos ir y la lluvia, ¿no? Entonces, es importante que en estos momentos tomemos, pues, la mayor precaución posible para llegar con bien a nuestro destino. Miguel, yo te agradezco muchísimo estar aquí en comunidad, aquí en Excelsior Televisión y sobre todo, pues, darnos todos estos consejos. Ya sabes, si toma, no maneje, designe a alguien que no consuma nada de alcohol para llevarlos sanos y salvos a casa. Y bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo estar aquí. Muchas gracias a ti, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.